Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids En el vídeo de hoy vamos a colorear este dibujo de Masha con diferentes plastilinas de Du Vinci Mirad, para colorear el dibujo de Masha vamos a necesitar la pistola Du Vinci y los cartuchos que nosotros queramos para colorearla Mirad, aquí la tenemos, ¡qué chuli! ¡Es Masha! Todos vosotros seguro que la conocéis Pues venga, vamos a empezar, vamos a empezar por el color este de aquí Y ya sabéis cómo se carga, la tenemos que poner aquí dentro y empezar a apretar para que salga por aquí Pues venga, vamos a empezar, a ver cómo nos queda ¡Guau! ¡Qué chuli! ¡Mirad! Ya tenemos la parte de arriba Venga, vamos a seguir con el lacito ¡Guau! Ya tenemos la capucha y el lazo Venga, seguimos con el vestido ¡Genial! ¡Qué chuli! Y esta parte de aquí también se la vamos a repasar ¡Genial! Perfecto Venga, vamos a hacer un cambio de color Ahora cogeremos el color verde, este que es como verde azul Y vamos a repasarle la camisa Venga Las mangas de la camisa, por aquí Y por aquí también Así ¿Habéis visto? Y esto de aquí También ¡Qué chuli! Venga, vamos a seguir Ahora le vamos a hacer el pelo Vamos a cambiar al color amarillo Y vamos con el pelo Así Perfecto Ya lo tenemos Y por último Le vamos a hacer los zapatos Que se los vamos a hacer de color lila Este de aquí Venga Uno por aquí Y el otro por aquí Y listo amiguitos Ya tenemos el dibujo de mancha terminado Y repasado con nuestro Dubinchi ¿Qué os ha parecido amiguitos? ¿Os ha gustado este vídeo? A mí me ha encantado Os animo a que intentéis hacerlo vosotros en casa Si tenéis el Play Dubinchi Un besito enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina